Usted está que se presenta al invitado, ¿cierto? Sí, usted está que se presenta al invitado. Ay, no, es que estoy derretida, porque nos está acompañando el galán de galanes de todas las generaciones y ya Frank Solano había hecho una introducción. Nos está acompañando a esta hora en el sillón rojo de la suerte, Danilo Santos. De todas las generaciones, he hecho del 50 para acá. No, de todas, de todas, porque mi mamá se muere por ti, a mí también me pareces un churrísimo. No digo que mi hermana porque no tengo hermana. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ahora la suegra. Ahora la suegra. Vamos a hablar de la suegra. Es el único que va a poder con la suegra que se les metió al rancho a todos los muchachos, ¿no? Sí, vamos a hablar de la suegra, pero también vamos a hablar de... yo estoy en teatro. Sí, también vamos a hablar de eso. De todo un poquito, de todo un poquito. Comenzamos con la suegra porque Frank empezó echando un chisme que en la suegra, que la comida, que les come el ojito, que buena papa. No, es que eso habla más que... ¿Cierto? Uy, no, 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 no. ¿Qué lenguas? ¿Es cierto o no es cierto? No sé cuál es peor a ellos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Comes mucho o comes poquito? Yo como, pero seguido, pero no es que coma mucho en cantidad, pero sí como seguido. ¿Cada dos o tres horas? Es que se pusieron a decir que yo me comía tres refrigerios. Y lo que pasaba es que era... ¿Tres refrigerios? Y solo me comía dos. Ah, pues, ¿qué pasa? Pero me comía el de María C y el mío. Ah, ok. A veces el de María C. María C se cuida. María C, sí. María C no comía nunca refrigerio. ¿Sí son buenos los refrigerios? ¿A ver las grabaciones? ¿Sí? Sí, a veces buenos, buenos. A veces más o menos. Como todo refrigerio. Y otras, no, no. Otras veces no. ¿Qué está haciendo el teatro, Darío? No, no, sí eran buenos. En teatro estoy... Estamos en una comedia buenísima, muy bien escrita, de Pierre Griffon. Viernes y sábados se llama... Esta obra se llama... Es un tema tan antiguo como la humanidad. El arte de ser infiel. Y tienen que ir para que se den cuenta por qué no paga ser infiel. ¿Y por qué es un arte? ¿Por qué es un arte ser infiel? El arte de ser infiel porque... Tienes que manejar muy bien para que no se dé cuenta la pareja que tú estás siendo infiel. Mucha maniobra. Yo, por ejemplo, lo veo así. Hasta que se demuestre lo contrario. Económicamente no es rentable. Empecemos por ahí. ¿Sí o no? Tener moza no aguanta. Es verdad. Yo tengo amigos que le dicen tres casitas. Yo no sé cómo hacen, pero... Es brutal. Pero funcionan. Económicamente no es rentable. Empecemos por ahí. Segundo, eso andaron a escondidas. Qué jartera, qué pereza. O sea, eso es el arte de ser infiel. De ser infiel. Son dos parejas y una de esas dos parejas deciden un día serse infiel y involucran a la otra pareja. Y se desatan una cantidad de situaciones, de equívocos, de malos entendidos, pero no es excelente. Es muy bien escrita, somos nueve actores en las tablas, ahí en escena. Se van a morir de la risa. Estamos viernes y sábados, es en el teatro, la carrera, carrera 13, 61-24, puedo decir. Sí, claro. Carrera 13, 61-24, viernes y sábado a las 8. Este viernes ya está vendida toda la... ¿La boletería? Entonces, sí. Se agotó. ¿Pal sábado? Sí, para el sábado, para el sábado. Pero es que... Los esperamos allá, me he dicho, se mueren de la risa. En este Festival Libroamericano de Teatro hay de todo también, ¿no? Sí. Qué bueno, y es otro plan interesante esta comedia, el arte de ser infiel. ¿Qué actores se están acompañando? ¿Cuántos? Bueno, es que son actores de toda la vida de teatro y de televisión, bueno, que tengan así como, que se acuerden, Lía Messinger. Sí. Rebeca López. Sí. Heidi Corpus. Sí. Y los otros son Eduard Pineda, que siempre han sido de teatro. Edgar Rojas, está Valeria Bertagnini, está Claudia Salgado, somos hartos. Son nueve. ¿Quién se me escapó? Y Julio Osorio. ¿Cuál es el personaje? El profesor Osorio, que es un pelado muchacho nuevo, que hace el diseñador, que el diseñador también enreda todo, enreda toda la madeja, porque el diseñador se hace un poco el... ¿El de la vista gorda? No, el homosexual. Ah. Ah. Se hace el personaje para llegar a ciertos objetivos. Sí, claro, para poder conquistar a la del servicio, incluso hasta la dueña de casa. Buena táctica, ¿no? Es muy buena, es muy buena. ¿Y tu personaje cuál es? Mi personaje es el marido bueno, el fiel, el leal. El medio tontico. El medio atolondrado. Sí. O sea, el cachón, mejor dicho, ¿no? Sí, casi, 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 casi. Un poquitico. Un poquitico nomás. Un poquitico cachón. Se puede ser cachón un poquito nomás. Sí. Bueno, ¿hablamos de caliche o qué? Sí, 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 de caliche, claro, total. O yo soy como... De lo que quieras. No, 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 vamos a hablar de todo un poquito, de eso se trata aquí en las mañanas con uno de hablar. No, caliche, como dice el nombre del personaje, Carlos Enrique Amador, es un amador de la vida, un amador de la gente, un tipo con el don del servicio, es un tipo común y corriente, camionero, pero es todero a la vez. Es tan todero y tan... que se vuelve el asistente de Don Chucho. Sí. Y Don Chucho es un industrial de lácteos, un teso, medio boyaco, diría yo. Sí. De esos echados para adelante. Nos quedó la anterioridad. Él termina enamorado del amor de la vida de caliche y sin saber él, él siempre le tapa la historia y entonces ahí hay un enredo por ahí y hay otro enredo entre Beatriz y Victoria con caliche. La telaraña. Esa telaraña. ¿Cómo son las grabaciones? ¿Cómo fueron las grabaciones de la suegra? Excelente, es un grupo actoral maravilloso, una cantidad de gente hermosa. Con disciplina. Lo pasamos muy ricos, sí. Lo pasamos muy ricos, bueno, disciplina. ¿Cuánto llevaba Danilo por fuera de la pantalla, chica? Como cinco años. ¿Cinco años? Sí, seis. ¿Y qué estuviste haciendo durante estos cinco, seis años? Bueno, yo siempre me invento hacer negocios, quiero hacer empresas, eso es otra cosa que quería decir que, uy, la negra, yo no sé qué le pasó a la negra candela en el lavadero. ¿Puedo decirlo, no? Sí, sí, sí. ¿Aquí se puede decir todo? Pues, el canal, somos independientes, que es el canal uno. Ah, bueno. Bueno, pues, no sé, yo siempre he tratado de crear empresa, de no depender de nada, si me llaman o no me llaman. Sí, claro. O depender de un manager o de un representante, si lo va a ofrecer a uno bien o no lo va a ofrecer, porque por lo general los managers están, es con los que tienen su cuarto de obra y esos son los que mueren y los demás, pues. Los dejan ahí a un lado. Entonces, pues ahorita estoy haciendo, estoy en un proyecto nuevo, vamos a, estoy, volví a dibujar, a pintar. Yo siempre he pintado, escrito, escribo poesía, hago escultura, pinto, y pues ahorita me tocó volver a retomar el dibujo, porque estoy diseñando, vamos a diseñar incluso las telas. Y voy a empezar a sacar ropa interior masculina. ¡Ay, qué bueno! Ropa interior masculina. Entonces, como dije, cuando la negra ya me hizo una entrevista ahí en Todelaro, yo no sé, en los colores de Todelaro. En picantísimo, en el programa de ella. Sí, para, no, me imagino que fue para el lavadero, no sé qué, entonces yo le dije, voy a diseñar ropa muy moderna para la gente moderna, voy a diseñar ropa para la, para el sector de la comunidad gay, para, para sex shop, vamos a hacer vainas. Algo un poco. Diferentes. Muy locas, con materiales que no se han usado hasta ahora. Rompiendo un poquito los esquemas de lo tradicional. Sí, exacto. Y vamos a diseñar para gente, para gente moderna que no tenga rejuicios, ¿no? Sí, y eso es lo que vas a hacer, y entonces, ¿qué pasó? No, no, ahí estoy en eso, estoy en eso, estamos en eso, en mi proyecto, ahorita estoy haciendo eso. ¿Y para cuándo va a empezar con eso? Pues estamos, porque es que estamos, primero, tengo que hacer, me toca hacer unos cuadros con, haciendo diseño, estoy diseñando la... No, eso ya lo hice, ya tengo diseños que yo me acuerdo que mi socia miraba y me miraba y le decía, pero diga algo, diga, estoy loco, estoy, diga. Y yo no sabía que usted dibujaba, y le digo, sí. Y me dijo, pero están buenos los diseños. Y yo, ¿no están muy lanzados? Me dice, sí. Por eso son buenos, porque son lanzados. Sí, porque vamos a empezar a mezclar una cantidad de telas que no viene al caso. Telas y texturas. Telas y texturas, exacto. Y le iré a hacer composiciones y temas. Más, metenle temática ahí en el diseño interior, de los interiores más cruzados, porque, no sé. Yo pensaba que yo era lo único que... No, no, pero es que los interiores, por ejemplo, la ropa interior para la mujer tiene muchos diseños, muchas texturas, tiene muchas cosas, muchas vainas. Para uno, pues sí, uno de hombres básicos, muchas cosas. Pero es aburrida. Pero es aburrida, exacto, la ropa interior es aburrida, la de los hombres. Entonces, o es el canzoncillo, o es el boxer suelto, o pegado, para encontrar, ¿sí o no? Y las telas y todas las cosas y todo eso, pues, es también, qué chévere que vengan alternativas nuevas. Y van a ser con diseños, entonces, hechos a mano. Como tú dices que dibujas... Sí, sí, los hacen a mano, pero eso toca pasarlo a computador y buscar a alguien que le haga un patronaje bueno y empezar a hacer pruebas para poder sacar bien las tallas, de acuerdo a las decisiones que estás haciendo. La colección aquí en las mañanas con uno, ¿le parece, Danilo? Ah, sí, me invitan, tenemos los programas aquí, los modelos y todo y... Sí, 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 claro. Pues yo soy un ignorante del reggaetón y... Del urbano. Bueno, yo no sé qué será de todos esos ritmos nuevos. Yo soy muy, muy, muy costumbrista, digámoslo así. Sí, sí. Me gusta mucho el folclor y el folclor favorito mío es el llanero. El llanero. La música llanera me encanta, me fascina. Los poemas llanero. Poesía, claro, poesía y además de clamo, me encanta la poesía. Ah, también de clama, de clama poesía. ¿Tienes escritas? Me encanta, claro, yo escribo un libro, pero no de clamo poesía mía, de clamo poesía de españoles o de cubanos o de... Qué bueno. Entonces, ¿a tu pareja te gusta exclamarle poesía? Cuando se levantan por la mañana... Cuando complican... Ahora mismo no tengo pareja. Pero cuando he tenido parejas, cuando he tenido parejas... Lo que pasa es que duré como 14 años con una paisa, pero no, esa paisa era anti poesía, anti romanticismo. Ah, y no era romántica. No era romántica. Eso era una cosa que me tocaba vivirla como aparte, por otro lado. Sí. Aunque a ella le gustaba que le escribiera y sabía que le escribía y se sentía feliz, pero yo le decía, camine, vámonos para... A mí todas las tertulias de poesía me tocaba irme solo. Ay, no, qué pereza ir a eso. Y nosotros la pasamos muy bien, porque nosotros no solo declamamos, sino echamos chistes, cantamos... Tocan varios temas. Sí, sí, no, cantamos de todo, echamos chistes, bien rico, y declamamos, poesía, hay poetas excelentes. Ya saben, actor, galán, poeta, escritor, escultor, también pinta. Danilo Santos nos está acompañando aquí en las mañanas con uno. Vamos, regresamos aquí en las mañanas con uno, con Danilo Santos. Hablando de todo un poquito, actor, escritor, empresario, me llama mucho la atención esto de las prendas que vas a sacar muy pronto, que vas a lanzar al mercado y esperamos, por supuesto, que sea aquí el lanzamiento. La invitación, Danilo, para que nuestros televidentes estén pendientes de tu personaje en la suegra, de la obra de teatro y del lanzamiento de esa colección indiscreta que viene próximamente para los hombres. Esa era, la palabra era atrevida. Sí, sí, atrevida, eso también. Sí, es una colección atrevida, por no decirlo vanguardista o algo así. Pero bueno, el caso es que los invitamos, de verdad, que nos sintonicen todas las noches a las 10, ¿no? Sí. En La Suegra, de Caracol. Sí. Porque se van a morir de la risa, porque esta es una novela que tiene de todo, tiene comedia, tiene tragedia, hay una lucha de clases y un cuento ahí... Bien interesante. Bien simpático y mucho enredo, mucho enredo. ¿Y la obra de teatro? La obra de teatro, la obra de teatro los espero, ya saben, viernes y sábados a las 8 de la noche. Teatro La Carrera, carrera 13, 61, 24. ¿A qué hora? Los esperamos, 8 de la noche. 8 de la noche, viernes y sábados y la van a pasar delicioso, se van a reír. El arte de ser un pie.